Alev Alev, o también conocida por su traducción como El fuego del destino, es una telenovela turca que cuenta la historia de cómo la vida de tres mujeres cambia por completo luego de un incendio en una fiesta benéfica. Esta serie cuenta con una temporada de 28 capítulos, de 130 minutos aproximadamente cada uno. Así que ahora, a dos años de su estreno, veremos cómo se muestran sus personajes hoy en día en sus redes sociales, en contraposición a cómo lo hacían en la novela. En primer lugar, tenemos a Demé de Vagard, conocida en la telenovela como Zemre Akinsel. Ella es abusada psicológicamente y físicamente por su esposo Celebi. Se niega a someterse al poder de su esposo, por lo que su mayor deseo es irse lejos con su hija Gounes, y haría lo que fuera necesario para hacer realidad este sueño. En la vida real, es una actriz y cantante de nacionalidad turca que nació un 18 de mayo de 1980 en Manisa, Turquía. Por lo que actualmente tiene 42 años de edad, y así es como elige mostrarse en sus redes sociales. En segundo lugar, tenemos a Dylan Zizek-Denis, conocida en la telenovela como Ruja Taisi, la hija única de la familia Shirit Limar, prima de Zemre. Habiendo crecido como una princesa en su vida privilegiada, se enfrenta a la realidad después de un poderoso incendio. En la vida real, es una actriz, modelo y ganadora de un concurso de belleza de nacionalidad turca, que nació el 28 de febrero de 1995 en Sivas, Turquía. Por lo que actualmente tiene 27 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En tercer lugar, tenemos a ver Kayates, conocida en la telenovela como Oskana Kinsel. Este es un periodista idealista y el mejor amigo de Omer. Ozan es valiente y justo, hace todo lo posible por ser la voz de las mujeres víctimas de la violencia. Será el mayor apoyo de Zemre en su camino. En la vida real, es un actor de nacionalidad turca que nació un 19 de febrero de 1987 en Provincia de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente tiene 35 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En cuarto lugar, tenemos a Cazar Ergoglu, conocida en la telenovela como Zizek Gorgoglu. Es la mejor amiga de Rulla, pero también trabaja para ella como personal de servicio. Zizek se prepara para casarse con el chofer de la casa, Ali, pero su vida cambia para siempre tras el incendio. En la vida real, es una actriz de nacionalidad turca chipirota, que nació el 1 de enero de 1992 en Nicosia, Chipre. Por lo que actualmente tiene 30 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En quinto lugar, tenemos a Zizek Gorgoglu, conocida en la telenovela como Tonrys Ostunoglu, una médica jefa respetada y poderosa. Las dos personas más importantes en su vida son su hija Simal y su nieto Atlas. El fuego en la cisterna será un punto de inflexión en su vida, cuya felicidad está en la familia que no puede permitirse perder. En la vida real, es una actriz y cantante de nacionalidad turca que nació un 10 de agosto de 1957 en Estambul, Turquía. Por lo que actualmente tiene 65 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En sexto lugar, tenemos a Zizek Gorgoglu, conocido en la telenovela como Homera Taizi, valiente, inteligente y honra a la vida humana. Está dedicado a su barrio y en especial a Osan. Homera se dedica a ser del héroe y secreto del barrio. Gracias a su carácter humanitario, una noche se encuentra en una lucha totalmente diferente y se cruza a Gruya. En la vida real, es un actor de nacionalidad turca que nació un 6 de febrero de 1989 en provincia de Adana, Turquía. Por lo que actualmente tiene 33 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En séptimo lugar, tenemos a Valker Gouben, conocido en la telenovela como Skender. Es el hermano de Celebi y el prometido de Ruya. Es el jefe de la compañía de medios The Holding. Es un hombre de negocios, egoísta y arrogante, pero no tanto como Celebi. Su relación con Ruya cambia tras el incendio y su conciencia lo pone a prueba por primera vez en la vida. En la realidad, este es un actor y modelo de nacionalidad turca que nació un 7 de septiembre de 1994 en provincia de Esmirna, Turquía. Por lo que actualmente tiene 28 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En octavo lugar, tenemos a Kaira Horta, conocida en la telenovela como Gunes. En la vida real, es una joven actriz de nacionalidad turca que nació el 10 de septiembre del 2012 en Estambul, Turquía. Por lo que actualmente tiene 10 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En octavo lugar, tenemos a Sara Sass, conocida en la telenovela como Seyna. En la vida real, es una actriz turca que ganó fama mundial por interpretar a Bersan en la novela Mujer. Ella nació un 15 de noviembre del 1994 en provincia de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente tiene 27 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En décimo lugar, tenemos a Beda Yudsever, conocida en la telenovela como Hanin. En la vida real, es una actriz de nacionalidad turca que nació un 15 de abril de 1969 en provincia de Mbincol, Turquía. Por lo que actualmente tiene 53 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En el lugar número 11, tenemos a Gok Senates, conocida en la telenovela como Arzu. En la vida real, es una actriz de nacionalidad turca que nació un 4 de abril de 1984 en Estambul, Turquía. Por lo que actualmente tiene 38 años de edad, y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. Lamentablemente hasta acá llegó el video de conociendo a los actores de Aleva Alev. No olvides dejar tu like y suscribirte, y a continuación te vamos a dejar unos videos recomendados en pantalla para que puedas seguir mirando.